Música Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología aquí en su canal TCK Tech Y como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las características del recién lanzado Realme X50 Pro 5G Si, así mismo, ya salió oficialmente la versión Pro del Realme X50 Así que vamos a comenzar para conocer todas sus características y también el precio de salida Música Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño que podemos encontrar en este dispositivo Y como pueden ver en pantalla es prácticamente el mismo diseño que vimos en el Realme X50 Como pueden ver es un diseño muy sencillo y vamos a comenzar hablando sobre las características técnicas de este Este dispositivo cuenta con materiales de construcción bien premium Como son el cristal, tanto en la parte frontal como en la parte trasera Y también cuenta con bordes de metal En el tema de la pantalla este dispositivo cuenta con una de 6,44 pulgadas La cual es Super AMOLED y cuenta con una taza de refresco de 90 Hz Algo que me sorprende bastante es que la pantalla de esta versión Pro es ligeramente más pequeña que la de la versión normal Ya que en la versión normal podemos encontrar una de 6,57 pulgadas Y en esta ocasión, como les dije, encontramos una de 6,44 pulgadas Entrando ya en el tema de los internos Este teléfono integra el Snapdragon 865 El cual cuenta con modem 5G Y también cuenta con una GPU Adreno 650 Además podemos encontrar versiones de memoria RAM de 8 y 12 Y también versiones de almacenamiento de 128 y 256 GB En cuanto al tema de la batería podemos encontrar una de 4,200 mAh Y también este cuenta con carga rápida de 65W La cual nos promete una carga del 100% en apenas 35 minutos O sea, es algo completamente sorprendente Cabe resaltar además que este dispositivo cuenta con desbloqueo facial Y también con lector de huellas dactilares debajo de la pantalla Además, este viene stock con Android 10 Bajo la capa de personalización de la marca Que es Realme UI Ahora bien gente, vamos a pasar a hablar sobre el apartado de las cámaras El cual sí que está muy interesante Como les dije anteriormente, en la parte trasera de este teléfono Vamos a poder ver 4 sensores En primer lugar encontramos un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles con apertura 2.3 También un sensor de 64 megapíxeles con apertura 1.8 El cual cuenta con un zoom híbrido 20x También un teléfono de 12 megapíxeles con apertura 2.5 Y por último, un sensor de profundidad para las fotografías de retrato de 2 megapíxeles Y en cuanto a la cámara frontal vamos a poder encontrar dos sensores Un sensor de 32 megapíxeles wide Y un ultra wide de 8 megapíxeles Bueno gente, ya por último Cabe resaltar además que Realme se está concentrando mucho en lo que es la armonía en conectividad Ya que con este smartphone vamos a poder conectarnos a diversos equipos al mismo tiempo Como pueden ver en pantalla Y sí que está muy interesante ese concepto Y bueno, ya por último vamos a hablar sobre el tema del precio Que es el punto más importante en esta ocasión Y cabe resaltar que sí que viene bien económico este teléfono para las características que nos ofrece Ya que para la versión más básica que es de 8 GB de memoria RAM Y 128 de almacenamiento interno Vamos a poder encontrar un precio de 650 dólares Y ya para la versión más alta en cuanto a características técnicas Que es la que cuenta con 12 GB de memoria RAM Y 256 de almacenamiento interno Esta viene a un precio aproximado de 814 dólares Como pueden ver estos precios sí que están bien acomodados Y como siempre me gustaría que comentes aquí debajo Que opinas sobre este nuevo dispositivo que ha presentado la marca Realme Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!